El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, invitó este sábado a los estadounidenses a dejar atrás la división que ha imperado durante el gobierno de Donald Trump e instó a que todos se den una oportunidad. El veterano líder demócrata, acompañado de la vicepresidenta electa Kamala Harris, prometió que buscará ser un mandatario que una al país en vez de dividirlo y por ello se dirigió a los votantes de Trump, que ha recibido el apoyo de más de 70 millones de estadounidenses en estas elecciones. El que fuera vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017 pidió a los estadounidenses que no solo tengan fe en el país, sino que también la propaguen al acordarse de los consejos que le daban sus difuntos abuelos. Biden aprovechó su discurso, que duró unos 15 minutos, para agradecer especialmente a la comunidad afroamericana que votó en masa por él durante las primarias demócratas y también ahora en los comicios a la Casa Blanca. Además, Biden se puso como primer objetivo de su futuro gobierno controlar el enorme brote de coronavirus que sufre Estados Unidos, donde ya han habido 9.8 millones de contagios y 237 mil muertes.